Un grupo increíble, más allá de los nombres que había dentro del plantel, formamos un grupo. Y creo que eso fue lo mejor que hicimos. Acá nadie estaba por encima de nadie. Teníamos un objetivo, una meta en la cabeza nosotros internamente. Y creo que se formó un grupo increíble. Creo que eso fue algo que lo fuimos haciendo cada vez que nos íbamos conociendo, porque con mucho no nos conocíamos. Y creo que eso fue para mí lo más grande que conseguimos, en el sentido de que formamos un grupo y ahí empezó todo. Había mucha calidad, mucha calidad, pero bueno, después la tenés que empezar a armar ese rompecabezas. Creo que grandes personas, extraordinarios jugadores, con un buen cuerpo técnico y creo que todos hicimos un conjunto de eso que se formó. Y creo que esos seis meses anteriores también sirvieron para que los chicos tengan una base para todo lo que vino después. Lo que pasa es que en el plantel tenía gente con personalidad, con experiencia, que aguantaban todas esas cosas. Y los chicos tenían que jugar y todo se necesita tiempo, un proceso. Creo que con la calidad que había dentro de la cancha, todo eso se hizo mucho más rápido. Ese aceitamiento, por decirlo de alguna manera, y la verdad que se hizo muy fácil. Nosotros disfrutábamos mucho de los entrenamientos, de las concentraciones, de jugar. Y después iban pasando la fecha y vos veías cómo disfrutaba la gente. Que eso es como que vas al teatro y veas a la gente que lo disfruta. Y jugar acá de local era algo increíble, porque jugábamos con la cancha llena y sabíamos que íbamos a ganar. Pero los primeros partidos era como que teníamos la obligación, porque quiera o no pensábamos en el tema del promedio, porque era para lo que vinimos. Cosas que uno entiende o sabe de fútbol, íbamos hablando y se fueron dando muchas cosas también. Creo que lo bueno que todo entendíamos, para qué hacíamos las cosas. Que era para que Newell salga de esa situación. Y se hizo todo mucho más fácil. Se hizo todo mucho más fácil, porque cuando vos tenés mucha calidad en el equipo, también lo agarrás todo mucho más rápido con jugadores inteligentes. Y creo que se formó una buena convivencia con el cuerpo técnico. El grupo le gustaba concentrar, le gustaba estar todo junto. Nosotros llegábamos a las habitaciones de los hoteles y nos juntábamos. O nos quedábamos haciendo después, tomando café, tomando mate. Y sabíamos que a veces nos teníamos que ir a dormir, porque el otro día jugábamos. Pero nos divertíamos mucho, la pasábamos bien. Y creo que me tocó estar en uno de los mejores planteles, sobre todo también que tiene el afecto del club. Pero compartir cosas con amigos, con gente que querés, la verdad que eso son cosas impagables. Bueno, ese sentido de pertenencia se hizo muy, muy fuerte. Muy fuerte, porque vinieron nombres muy importantes. Y con mucho nos conocíamos desde chico. Entonces, eso es algo lindo. Y con Pome también, que ya nos conocemos hace mucho. La verdad que es increíble, porque vos siempre querés tratar de, en lo que haces, tener éxito o pasarla bien. Nosotros la pasábamos muy bien, muy bien. Y encima nos divertíamos haciendo lo que nos gusta. Y después se termina dando todo, que es lo del campeonato. Pero creo que disfrutamos mucho el recorrido. Que eso a veces es muy importante y a veces todos no lo hacen. Y nosotros lo hicimos. El grupo se llevó puestos los nombres que había. El Mudo Villalba hizo un campeonato increíble. Y para mí fue uno de los jugadores más parejos de ese Ñuve, del campeonato. Al igual los que tenían que entrar, entraban de la mejor manera. Nadie se entonaba. La verdad que creo que eso es importante. Porque a veces el recambio te dan los campeonatos. Y es lo que sucedió en ese momento. Las concentraciones eran todo el tiempo mates y mates en los viajes. Yo concentraba con Luca. Concentraba con Luca y la verdad que nosotros la disfrutábamos. Nosotros pedíamos de concentrar para estar juntos. Cosa que no pasa en ningún lado. Y nosotros pedíamos con Luca de concentrar. Con el gringo, con Nacho. La verdad que estaba el pata también. El pata nos hacía morir mucho de risa. La verdad que formamos a un grupo increíble. Es contarlo y volver con la cabeza a esos recuerdos. Que fueron momentos imborrables para todo lo que tuvimos la posibilidad de estar en ese grupo. A mí un partido que me marcó mucho. Yo creo que al igual que todo porque fue un partido acá de local con Racing. El 4 a 3. Creo que después de ese partido cuando estábamos con Nacho. Se cambiaba al lado. Y hablábamos que estábamos para ir por más. Por ir por el título. Era cosa que nosotros internamente lo hablábamos. Pero bueno, tampoco lo queríamos exponer mucho afuera. Para que no se cree esa ola. Que se crea después en medio con la gente. Y fue un partido que nos marcó mucho acá. Porque fue en el último minuto hacer el gol. Y el equipo te levanta esa autoestima. Que nosotros no necesitábamos porque estábamos muy bien. Y estábamos muy fuerte. Pero bueno, son partidos que a veces marcan mucho. Yo me acuerdo que hago el gol. Me arrodillo con Nacho. Y sentía un temblor en el suelo. Y voy a la gente, el estallido. Creo que hay una cámara que nos agarra. Que se mueve el tema de la filmación. Fue increíble. Porque nosotros lo notábamos dentro de la cancha. Y me acuerdo, me acuerdo del festejo. Con Nacho ahí arrodillado. Y después ya se empiezan a tirar todos. La verdad que es una locura. El 1 a 0 a Migliore. Que le hago un gol de Caño. Ese también, yo para mí es un partido clave. Porque bueno, está jugando en una cancha que es complicada. Y partido muy duro, muy parejo, trabado. Una pelota también que me mete Nacho en profundidad increíble. Y no tenía mucho espacio. Me quedaba esa o trataba de hacer una gambeta. Y cuando veo que me abre un poco las piernas ahí, el arquero, trato de no errarle ahí. Y ese fue un partido clave también. Lo de la gente de Newell era decir que se puede llevar gente a tal lado y te lo llena. Es una locura. La verdad que es lindo porque es muy importante tener tu gente a donde jugás. Y la gente de Newell nos lo demostraba, lo demuestra. Y lo va a hacer siempre porque es así. Es un hincha que es muy fiel y acompaña a cualquier lado del mundo. Pero nosotros queríamos ganar algo. Queríamos ganar algo y aparte, imagínate que nosotros teníamos la cabeza salir del descenso y que se dé eso. Era una locura y nosotros lo conseguimos. Había cábalas en el plantel. Cada uno siempre cuando llega tiene sus cosas. Pero bueno, la verdad que era un plantel bastante cabulero en ese sentido. En eso estábamos por salir a la cancha y Nacho ahí ya ponían el tema que queríamos escuchar y salíamos. Y me acuerdo, la verdad que lo voy diciendo, con Atlético Rafaela, salíamos a la cancha y no le habíamos puesto el tema. Llegamos con demora, no sé qué es lo que había pasado y salíamos, nos tuvimos que cambiar, hicimos la entrada en calor rápido y teníamos que salir. Y cuando ya estábamos saliendo, que nos íbamos a entrar con el árbitro, nos acordamos y volvimos. Volvimos, se puso el tema y salimos a jugar. Me lo acuerdo, estábamos en el salón. Primero no sabíamos si mirarlo cada uno en su habitación con el compañero que concentraba, si nos juntábamos todos abajo a tomar mate. Y me lo acuerdo, me acuerdo que estábamos todos en un salón mirando el partido. Y nada, la verdad que fue increíble. Yo ese día le dije al Tata, le dije, Tata debe ser la primera vez que no tengo ganas de jugar, que me quiero volver a Rosario para festejar con mi gente. Y me dice que estamos todos iguales. Así que era la primera vez que me pasaba que no lo quería jugar el partido. Que me quería volver para estar acá en Rosario, ir al Monumento, festejar acá en la cancha. Tenía nada, uno lo espera tanto ese momento que se quería venir a abrazar acá con la familia, con los amigos, con todos los hinchas. Y lo que fue la llegada del aeropuerto que fue una locura. Yo nunca vi algo igual. Sí, sí, algunos vinieron en auto porque tienen un poco de miedo al avión. Y hay que decirlo, el gringo se volvió en auto, Marquitos Cáceres se volvió en auto. Y el Tata se volvió en auto con De Sotti. Pero, y nos encontramos todos juntos, llegamos todos. Cuando el piloto nos dice, no saben lo que es el aeropuerto. Nosotros cuando salimos de ahí y vimos, era todo rojo y negro, todas cabecitas. Tardamos casi cinco horas del aeropuerto hasta llegar al Coloso. Nada, yo nunca viví algo igual. Fue algo increíble que queríamos que no se termine nunca. Es así, es algo que se empezó con otra cosa y termina de esa manera. Y queremos festejarlo porque todos los chicos también ahí son hinchas y lo vivimos de una manera muy especial. Entonces nosotros lo que queríamos era ir a tomarnos a lo mejor una cerveza y a festejar con toda la gente. Era lo que queríamos estar en un momento de relajación y ya disfrutar de lo que habíamos conseguido. No, fue todo. En lo personal es lo que uno siempre sueña de chico y es lo que uno quiere. Después a que se dé ese sueño, nada, a veces es difícil. Soñamos a veces tantas cosas que no siempre se dan. Pero yo el sueño que soñé lo conseguí. ¡Gracias!